MENTE DE CARACOL RADIO 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 el tener un concurso, maravilloso, esto me encantó, ya tenemos claro que lo tenemos en el puño, que lo tenemos en la zona de mandíbula, las expresiones obviamente relacionadas con la agresividad y la postura del miedo que viene desde nuestros ancestros, que serían en este caso los simios y que ellos, para no hacerse daño cuando caían de un árbol, se volvió un rollito y en ese caso entonces contraemos los músculos del abdomen y hacemos que la espalda aumente su elasticidad en cuanto a los músculos y nos echamos para adelante y así vivimos un poco jorobados, entonces los jorobados tendrían que ver con el miedo, pregunto. Sí, no me gusta a mí como generalizar, pero probablemente hay un componente. Bueno, entonces ya aprendimos lo que hace la agresividad en nuestro cuerpo, en este caso el miedo. Hagamos un ejercicio de los que Lea nos enseña muy fácilmente que podemos hacer cada uno a la manera que podamos. Yo he tenido la oportunidad de estar en talleres, en conferencias y es sencillo porque uno lo hace como lo puede hacer, no hay que ser especialista y es importante que no tengamos que ver al vecino, es cada uno lo hace con cada uno. Exacto, por eso también en la radio funcionan bien porque así no estamos copiando a nadie. Exactamente, no sabemos cómo lo hace el otro. Entonces, mira, me gustaría empezar por un movimiento para relajar el rostro. Y para eso, bueno, los radioescuchas pueden hacerlo sentados o parados, pero asegúrense de estar sentados o parados de una manera rígida, pero cómoda, o sea, no se avienten hacia atrás en el respaldo de su asiento. Aquí estoy con Viviana Triana, que es muy brava y que basta hacer eso. Ah, eso, ponla, ponla que lo haga. Eso, eso, aquí ya puso, ya hizo buena cara, recibió el comentario porque sonrió. Eso, y entonces ahí les voy a pedir por favor que adelanten, que protruyan sus labios como si fueran un bebé que va a chupar del biberón o si fueras a dar un besito pero con los labios un poco todavía separados, los protruyes y los sueltas. Y nota que hace esto con tu rostro, como poco a poco este movimiento, si lo haces, por favor, muy suave, muy lento y prestando atención a como para mover los labios necesitas activar muchos, muchos músculos del rostro y del cuello y a través de este movimiento puedes ir soltándolos. Entonces simplemente adelantas los labios como si fueras a chupar, como si fueras a dar un beso y regresas. Y ahora le vamos a agregar una cosita, cuando regresas llevas las comisuras de tus labios hacia arriba como si estuvieras sonriendo. Entonces una vez llevas los labios hacia el frente, los regresas al centro y los abres como si estuvieras sonriendo. Y haz esto muy suave, muy lento y notas si esto tiene algún impacto en tu entrecejo, en tus ojos, por supuesto en tu mandíbula y en tu lengua. Y paren y noten como sienten ahora su cara, luego de estos pocos movimientos. Recordemos que esta técnica busca movimiento con atención dirigida, o sea que cada cosa que nos está pasando le estamos poniendo atención. Exactamente. Bien, entonces lo que hacemos es colocar los labios como si fuéramos a dar un besito, pero con los labios ligeramente separados, una trompita, los llevamos al frente, luego los devolvemos y abrimos los labios para generar una sonrisa. Exacto. Y entonces esto nos permite que toda la zona de la mandíbula y de la cara, que se tensa mucho con la agresividad, esté más suelta, esté más relajada. Y esto, bueno, claro que va a tener un impacto en la emoción, porque toda atención muscular tiene una emoción contenida. Entonces al soltar una, sueltan la otra. Toda atención muscular tiene una emoción contenida. Bueno, esto está maravilloso. Entonces cuando uno sonríe, la emoción que tiene que tener evidentemente es diferente. Claro. Sí, de hecho dicen que a algunos llora porque está triste o está triste porque llora, ¿no? También tiene un impacto como nos movemos en las emociones que nos generamos a nosotros mismos. Ver para creer o creer para ver. Exacto. Bien, vamos a hacer un pequeño corte. Por favor, sigan haciendo el ejercicio para que hagan buena cara con la señora que tienen al lado y está con rulos o con el marido que está como agresivo. A ver si transformamos nuestra vida y tenemos mejores vínculos. Estamos en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos con Lea Kaufman. Ella es coordinadora de Feldenkreis aquí en Colombia, de nacionalidad uruguaya. Vino al país para enseñarnos sobre esta tecnología, sobre esta estrategia, sobre este conocimiento que permite al ser humano tener un movimiento con atención dirigida. Nos ayuda en la postura, en la flexibilidad y en el manejo adecuado a las emociones. Es una estrategia. Ya hablamos de cómo relajar el rostro, que está obviamente expresando nuestra agresividad cuando contraemos la mandíbula y mostramos los dientes. Nos ponemos bravos y hagámoslo entonces con los puños. ¿Qué nos recomienda Lea? Les voy a pedir por favor que sentados ahí donde están, dejen una mano, la que ustedes quieran, que el brazo cuelgue al lado de su cuerpo. Y ahí junten los dedos de sus manos como si fueran a tomar un puño de sal y luego los separan como si fueran a soltar la sal, pero de una manera como muy elegante abriendo sus manos. Construyendo con su mano un movimiento como si fuera una medusa que van nadando en el mar. Así juntando sus cinco dedos y luego separándolos. Y hagan esto muy muy suave y poco a poco vayan coordinando el abrir y cerrar la mano de esta manera tan suave con su respiración. Y nota espontáneamente cuando inhalas y cuando exhalas. Y si la respiración se combina con este movimiento. Y mientras lo haces así atiende al efecto en el resto de ti. En el hombro de ese lado, en la cara de ese lado, en la cadera de ese lado. Y pueden seguir haciéndolo un ratito. Mientras yo les cuento que esta a mí me parece una de las ideas más geniales de Moshe Feldenkrais, que es el creador de este método, porque sabiendo que la mano es una de las partes nuestras que tiene una representación neurológica más grande. A través de este movimiento de la mano, fácilmente tú puedes calmar todo tu sistema nervioso. Porque como tiene tanta representación en el cerebro, la expansión al resto de ti es muy rápida. Entonces, haciendo esto, ya no te va a importar lo que te hayan dicho, lo que te hayan hecho. Y vas a poder calmar cualquier enojo, cualquier agresividad. Bueno, entonces así, utilizando las manos con mucho estilo, ¿no? Entonces se toma una pizca de sal, pero con todos los dedos, y luego se sueltan. Eso es muy importante lo que tal vez entendí, de tener los brazos estirados para que no haya ningún tipo de tensión. Dejándolos, colgándolos, no teniéndolos pegados al cuerpo, sino colgándolos libremente. Sí, en una posición muy tranquila, en donde no sientas que sostienes el brazo, sino donde puedas estar totalmente cómodo. Y lo que esta estrategia siempre nos recuerda, movimiento, pero con atención dirigida. No es hacer el movimiento, sino poner nuestra conciencia en el movimiento, para que la postura, la flexibilidad y las emociones tengamos la capacidad de vivirlas de una manera más adecuada. Y nos llegamos a la postura del miedo, que es parte esencial de la agresividad. Que los miedosos son agresivos, y que por agresividad terminamos teniendo nuevamente miedo, para hacer ese círculo desafortunado, a ver si lo podemos romper. Entonces, ¿cómo hacemos con esta postura donde contraemos el vientre, y donde elongamos? O sea, estiramos los músculos de la espalda y nos contraemos hacia adelante. Claro que sí. Lo primero, bueno, es reconocer que nuestro abdomen está apretado. Entonces, para eso pueden, por favor, poner los dedos de una mano entre el ombligo y el pubis. Ahí en el abdomen bajo pongan la punta de los dedos de su mano, déjenlas ahí. Y ahora tomen aire, y con el aire llenen el abdomen bajo y empujen los dedos de su mano, como si quisieran quitarlos de ahí. Entonces, si no es claro este movimiento, puedes hacer como una tos, y vas a darte cuenta del movimiento espontáneo que sucede en tu abdomen bajo. Ese es el movimiento que quieres repetir, tomando aire, llenando el abdomen bajo, y con el aire expandiendo el abdomen y empujando los dedos. Es una respiración, creo que llamamos nosotros diafragmática, que es una respiración profunda, me imagino que lenta, y totalmente distendiendo el abdomen. Exacto. Entonces, esta es como la primera parte, ¿no? Reconocer cómo está esa zona y ayudarte con estos movimientos a que empiece a soltar. Y la segunda parte es que, sentado, por favor, sentado en el borde del asiento, no hacia atrás, que tu espalda esté libre. Una vez te redondeas con esta postura que decíamos que es la postura de miedo, entonces te haces redondito, te haces bolita, llevas tu pelvis hacia atrás, y luego ruedas la pelvis hacia el frente. Tomas aire, expandes el abdomen, y expandes toda la columna, de tal modo que tu esternón, tu pecho va hacia el techo, tu cara mira un poquito hacia el techo, y toda la parte de adelante se abre. Ah, bueno, maravilloso. O sea, estamos echando la cabeza para atrás como las que hacen las contorsionistas en los circos que van a coger una fuerza entre las piernas. No tanto, no tanto, porque es importante proteger el cuello en esta postura. Ah, bueno, ¿qué hacer con el cuello para que no se le echen la cabeza para atrás? Exacto, entonces lo importante es recordar que el cuello siga al pecho, entonces lo que el pecho sube, ahí va el cuello, pero no el cuello se sigue para atrás. Bueno, entonces quiero volverlo a decir, el cuello no va a tocar exactamente, no hay que llevar con la parte posterior que se llama el occipital, no hay que llevarlo a la espalda. No, si no es más bien alargar un poquito el cuello. O sea, lo que es importante es que el pecho mire al cielo, digámoslo así. Que saquemos pecho, diría, ¿de esa forma? Sí, exacto. Que saques pecho y que sientas que el esternón empuja un poquito la cabeza hacia arriba para ver un poco hacia el techo, pero no muchísimo. Muy bien. Y lo importante, claro, que esto combinado con la expansión del abdomen. Entonces, una vez te recoges y una vez te expandes, de tal modo que reconoces cómo es estar recogido en la postura del miedo y cómo es estar expandido en una postura de apertura hacia el mundo. Recogido, expandido, recogido, expandido. Y nos damos cuenta entonces que vemos el mundo de una manera más relajada también, porque si esto nos cambia la postura del miedo, nos debe cambiar el temor. Por supuesto. Entonces el temor empieza a disolverse a medida que se disuelven las tensiones corporales. Nosotros decimos que la simpaticotonía, que es el sistema simpático, nos pone contraídos y es el que se asocia al temor. En cambio, la parasimpaticotonía, que es lo contrario, nos pone expandidos y nos permite el abrazo. Para abrazar hay que hacer este movimiento, ¿no? Exactamente. Para prepararse, para abrazar tiene que llevar los brazos para atrás, poner el pecho hacia adelante y todo, y luego obviamente se va a fusionar, pero ya con otra persona. Ya la unión no es recogerse en uno mismo, sino recogerse con otro. Exacto. Y de hecho, en muchas clases del método Feldenkrais, lo que se logra y el objetivo que se tiene es la regulación entre el simpático y el parasimpático. Y se van accediendo a diferentes puntos en la columna para que esto sea posible. Y entonces todo tu sistema esté más equilibrado. Es una técnica absolutamente sencilla lo que estamos aprendiendo. Es una técnica de llevar los labios hacia adelante, de relajar el rostro en este caso, de llevar los brazos extendidos hacia abajo y los dedos tocarse y relajarlos nuevamente. Y ahora hacer un movimiento de expansión del abdomen y de llevar el pecho hacia arriba, hacia el cielo, con un poco hacia la cabeza, hacia atrás. Y todo esto nos va a ayudar a quitar la agresividad. Así es. Por último, esto ya es con expresiones específicas. ¿Cómo ayudar a manejar la emoción de la agresividad? Porque esto ya es una estrategia que nosotros estamos haciendo para los efectos de la agresividad en nosotros. Pero ¿cómo podemos a través del movimiento manejar esos estados agresivos que tan frecuentemente aparecen en la vida cotidiana? Cuando nosotros tenemos una emoción que nos agobia, una cosa que funciona mucho es lo que llamamos el tapping o golpeteo. Entonces, es que tú con tus puños, no apretados sino muy suaves, empiezas a golpetear suavemente, sobre todo el esternón y las costillas. Y luego el cráneo, y luego la pelvis y la cintura. Bueno, repitámoslo para que no nos perdamos. Entonces, cierras un poquito tus manos, pero no son los puños apretados, sino sueltitos. Y moviendo mucho tus muñecas, empiezas a golpetear suave, muy suave. ¿Con los dedos? ¿No con los nudillos? Sí, con los nudillos, pero están muy suaves. Vale, listo. Golpeteas el esternón, este hueso plano del pecho. Sí. Golpeteas las costillas, el cráneo en toda su dimensión, la cintura por atrás y todo donde puedas sentir hueso. ¿Para qué es esto? Para conectarte con el soporte esqueletal. Porque cuando tú te conectas con el soporte esqueletal, te das cuenta dónde están tus huesos, sientes tu soporte interno, entonces ya no te sientes tan desequilibrado por lo que pueda venir de afuera. Bueno, está excelente. Nos conectamos con el soporte esquelético, nos masajeamos suavemente con los nudillos todo, todo el cuerpo, desde donde nos sentamos hueso y eso nos va a hacer sentir que estamos aquí en el cuerpo, que no nos hemos salido. Como dice uno, cuando uno está bravo, se salió de la ropa, es como decir, bueno, ¿me vuelvo a meter? Exactamente. Bueno, maravilloso. Es una linda metáfora. Sí, sí, bueno, esos son términos colombianos, pero decimos aquí, uno se sale de la ropa, uno está salido de los chiros, decimos incluso ya con un término más coloquial todavía. Claro. Entonces, es volver a entrar al cuerpito, que son nuestra ropa biológica, por decirlo así, nuestra conciencia vuelve, ingresa en nosotros y lo hacemos de última manera. Le da un minutico más, un último consejo, por favor, para todos los oyentes. Y el último consejo que les digo es que por favor practiquen el sentirse ustedes mismos en cualquier situación y el empezar como detectives a darse cuenta de cómo la agresividad y las emociones negativas se expresan en ustedes. Y el momento en que tú puedes darte cuenta de cómo empieza, te puedes detener a tiempo. Eso es importantísimo. Movimiento con atención dirigida, el darse cuenta en el principio. Como dicen, la mejor forma de no tener guayabo, decimos en Colombia, resaca, es no beber. Aquí también, la mejor forma de no pasar al lado de la agresividad es contenerse antes de empezar la agresividad. Exactamente. Y más que contenerse, es poder reconocer que va a venir y transformarla. Maravilloso. Tal vez yo lo dije y aprendí. Reconocer y desde ahí transformar. Bueno, todo eso es que hay que repetirlo para poder aprender. Lo que se oye se olvida, lo que se ve, se recuerda, lo que se hace se aprende. Hacer los ejercicios, a poderlos compartir, que nos los regala Lea y nos los deja en la página web www.caracol.com.co en la zona de audio y programas. Aquí se dice sanamente los ejercicios que Lea nos regala. Véanlos, practíquenlos, vívanlos, enséñenlos y vivimos con menor agresividad y sanamente. Gracias Lea. Descansa. Gracias a ti Santiago, un abrazo. Bueno, y también gracias a Vanessa Ortiz, Viviana Triana y Diego Gutiérrez que nos colaboran en la producción y en el máster Yosí Rodríguez y Ricardo Bedoya. Caracol es más compañía. Muy buenas noches. Yosí Rodríguez, los héroes, los styles... Gracias por ver el video.